El tiempo sigue su curso y el final del conflicto en el baloncesto mexicano cada vez parece estar más cercano. Desde enero de este 2012 se esperaba la resolución definitoria del juez tercero de distrito en materia administrativa, la cual se ha postergado, la última de ellas, el 2 de abril del presente año. Sin embargo, se ha dado una fecha nueva y sin cambios hasta el momento, en donde el día 26 de este mes de abril será el día indicado. Ya la última resolución, después de 11 años de estar en una lucha constante con el básquetbol, no nos han comunicado que se retrasa la última audiencia, porque esa última audiencia iba a ser el 6 de este abril. El jueves de esta semana ya es la última resolución. Este mismo juez nos mandó un comunicado en el cual se reconocía a la Federación Mexicana de Baloncesto. O sea, el juez que va a dar la resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que la resolución del jueves viene a favor de todo lo que hicimos nosotros y de lo que ya dijo el juez. Entonces nosotros esperemos que este jueves ya esté resuelto para siempre esta cosa. Tras darse a conocer el veredicto y si llega a ser a favor de la mesa directiva presentada por Manuel Sáenz, por lo que dicho reconocimiento se le tendrá que quitar a Ademeba, que la dirige Modesto Robledo, y lo cual podría traer un conflicto más al seno del baloncesto mexicano. La Ademeba sigue diciendo que es una asociación, pero no está reconocida. Aquí solicitó la Ademeba que tuviera el reconocimiento de la ACODEME, pero no lo pudimos reconocer porque es muy clara la ley. La confederación reconoce a una sola federación de un deporte. No podemos tener dos federaciones de un deporte. Entonces con esa situación nunca ha sido reconocida la Ademeba. Nos vamos a reunir los tres, hacer una solicitud los tres y decirle a FIBA América que reconozca a la Federación Mexicana de Baloncesto. Si en ese momento no lo reconoce FIBA América, vamos a la TAS, al Tribunal Superior del Deporte, a la USAN, contra FIBA América por no reconocer. Tenemos la seguridad que en la TAS no dilatan más de tres meses. De tal manera la preparación para los centroamericanos del 2014 a celebrarse en Veracruz será en la fecha límite para que el deporte ráfaga tenga en un torneo oficial una estructura adecuada y bien constituida en cuanto al deporte se refiere. TBC Deportes, Leonardo Villalpando.